Chinga, madre Lo que uno tiene que hacer por trabajo Chinga Ah, caray Rico, pozole Los Esa pinche jalada con signo de pesos Jomingos A partir de las 2 am Pásenle mi 6 Ah, caray, de las 2 am ¿Qué quiero hacer en la mañana? No traje mi jefa Pero me dejaron entrar con Yo creo que sí me dejan entrar sola ¿Qué pedo? Ah, chinga Entreví vista Y venta de pozolazo Gracias Yo no quiero trabajar Si no me empiezan a ofrecer Bueno, no hay pedo ¿Qué pedo tengo de trabajo? Chinga Ah, chinga A ver si no empiezo a te mamar Ah, chinga ¿Qué hubo, señor? Ah, chinga Sí, dime Este, venía Pues venía por lontas Oye, pero ¿Qué onda con lo del letrero de aquel lado? ¿Por qué? ¿Por qué pozol a las 2 de la mañana? Esa es la madrugada, ¿no? ¿Venías a comprar pozoles? No, pues venían los de la pinche entrevista Alga madre, si te entrevistas a aquel Ay, camarada Bueno, ¿puedo pasar? Sí, pásale, claro Buenas tardes Buenas tardes Estos videos también me las llevó a hacer Pensé que era una señora pelota ¿Cuáles? Este, güey Ah, sí Solo verlos Ay, ¿qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes Pues vengo por lo de la pinche entrevista Espérame Joaquín ¿Qué te había dicho de eso? Está bien ¿Cómo estás, amigo? Los rubrats crecidos Bien ¿Venías por lo del trabajo, verdad? Pues sí Pues ya que Bueno Esa es actitud, hijo Tenemos contratación inmediata, amigo ¿Qué te parece? Claro que sí Pues es que nos vengo a preguntar Esta gente se ve de progreso, Joaquín Nada, yo nos vengo a preguntar No, ¿cuál preguntar, amigo? Oiga, nomás es cuestión de llevar los papeles Y el trabajo es tuyo ¿Qué? Nah Tengo que llenar ¿Ahorita? Sí, nada Pásame unos datos ¿Cómo te llamas? No, no Ay, es que nos vengo a preguntar ¿Cómo te llamas? ¿Cómo, amigo? Pues es que ¿Qué no vienes a trabajar? No Me llamo José Pero No, ahorita no Ahorita nomás vengo a preguntar A ver, ¿cómo estás? No, ahorita no quiero Nah, pues a ver, dime si quieres Nah ¿Por qué, amigo? ¿No quieres trabajar? ¿Qué te sientes mal? Sí, pero Nah Sí A ver, dime Allá adentro tenemos un médico Por si quieres que te haga unos estudios ¿Ahorita? Sí Nah 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 Ahorita A ver Pues si quieres dime a ver qué pedo Es que te venía a comprar pozole también Pues una vez voy a aprovechar De una vez Véndole a pozole Pues si quieres espérame un poquito Porque apenas voy a ir por el maíz ¿Vas a estar con este pinche estiguoso? Me falta coserlo Sí Nah, nah Es que vas a estar trabajando, amigo Esto que trabaje Mira, mira, mira cómo es Nah Sí No Nah ¿Por qué, amigo? Ya me has venido a preguntar Eso Eres bien sabe cómo Pues es que ¿Tú vienes a trabajar o qué? Nah Nah, pues es que Nah, sí que es mejor así Nah Es que No, no Me interrumpen cosas buenas Mamá Para hacer cosas así Nah